El suero Cuando le buscaba en la vena a mi papá para ponerle suero, mi hermano al ver las muecas de dolor me dijo ¿Te imaginás los torturados? ¿Te imaginás cómo sufrieron? Por un segundo pensé en Nora y entonces pasó un tipo. Que era difícil, dije, los dos nos sonreímos. Así frente a esos hechos se abrió un mundo de oscuridad y de hienas mientras yace torcido en la camilla mi papá. Con mi hermano imaginamos cosas esa vez para pasar el tiempo lo único concreto era el invierno y esa guardia de hospital los dos cagándonos de frío.